Bueno, pues uno de los grandes protagonistas del evento que hoy es hoy, pero no solo de eso, sino de la historia que se celebra estos 10 años de Guanajuato, Puerto Interior, es Miguel Márquez Márquez, el gobernador de Guanajuato. Yo le agradezco mucho que me dé cinco minutos porque se va a comer y luego pues tampoco hay que interrumpir eso, Miguel. ¿Cómo estás? Gracias, muy buenas tardes, un saludo a todo tu auditorio. Muy bien. Eso todo por los invitados, no da pena estén allá ahorita, empresarios de globales, embajadores, etc. Pero bien, 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 Arnoldo, gracias, contentos de 10 años de Puerto Interior, un proyecto que hace 20 años se tuvo la visión, sí, de lo que se quería para el desarrollo del Estado, es una vocación automotriz, que desde la primera empresa que llegó, en el caso concreto General Motors, bueno, se apuntaló hacia allá y hoy lo vemos un Guanajuato consolidado. Era un gran logro, no nos imaginábamos lo que podía venir después y hoy General Motors pareciera perderse en el universo de inversiones que tenemos aquí. Así es, fíjate, que ya en Guanajuato se nos hace lo más normal, ¿no? Hoy, una empresa nueva, una inversión nueva, muy bien, ya llegó. ¿A qué más Europa y cosas así? Oye, cuando dices tú, hay estados que quisieran una empresa o dos al año de las que traemos aquí, pero con ansias locas, ¿no? Bueno, aquí nos ha llegado bastante. No nos genera otras obligaciones, no estamos pasando de grado, de la secundaria, de la prepa, de la universidad, ¿cómo ha estado? No, claro, yo lo decía ahorita en mi discurso, claro, o sea, el Guanajuato de hoy es muy diferente al de hace 5 o 10 años, y hoy implica estar literalmente en las ligas mayores, en un escenario de competitividad global. Hoy te ves, hoy va el mundo a Guanajuato, ¿qué hace, qué deja de hacer? Tenemos que seguir siendo competitivos en infraestructura, en la vivienda, la educación, el tema de seguridad, etcétera, todo esto. ¿Tienes que manejar una diplomacia, una política exterior de Guanajuato? Bueno, créeme que sí, bueno, pues hoy tenemos a un cónsul de Japón en Guanajuato, ¿cuándo hubiésemos imaginado tener aquí a cerca de 3 mil japoneses, ¿no?, conviviendo con nosotros, alemanes, americanos, franceses, etcétera. Bueno, hoy tienes que estar viendo a los diferentes embajadores, porque están al pendiente de cómo van sus empresas, cómo están tratando a su gente. Y hoy vemos a los embajadores que están al tanto, obviamente, Japón, España, Estados Unidos, Corea, etcétera, Alemania, que es el año dual, este es el año dual con Alemania, y eventos aquí con el embajador. Entonces, hoy hay una relación diplomática muy importante para el Estado. A ver, y esta es una pregunta complicada. Como políticos en Guanajuato, como gobierno, pero no solo eso. Los medios de comunicación, las escuelas, las universidades, los propios empresarios locales, estamos dando el gringo también. Vamos a quedarnos ahí un poco atrasados y a generar dos Guanajuatos. Lo tenemos que dar, y lo estamos dando, lo estamos dando, hermano. La mañana tuve el Consejo Estatal de Productividad, y vemos cómo el tema de educación dual, realmente nosotros ya lo estamos adelantando al nuevo modelo educativo que están presentando en México, nosotros ya lo estamos implementando aquí. Un modelo muy agresivo de capacitación, ¿sí? De escuela, en la escuela y en la empresa. Ahora vamos con un, de veras, un proyecto muy ambicioso, donde están jalando las empresas. Y donde yo hacía el señalamiento, tenemos que jalar más empresas locales. Tenemos que jalar más empresas locales. Hoy hablamos, por ejemplo, del tema de becas, de capacitación. Cuando entramos en esta administración, se le invertían 272 mil pesos en capacitación a pequeñas y medianas empresas. Hoy cerramos con más de 600 empresas, capacitando a miles de trabajadores con una inversión de 15 millones. Ese es el brinco que estamos dando. La educación, hoy vemos la pertinencia educativa. Hoy la mayor parte de nuestras escuelas, sobre todo la educación media superior y superior, ya están viendo las ingenierías, la robótica, mecánica, nanotecnología. Cuando hoy está siendo apenas propuesta del nuevo modelo educativo a nivel nacional, aquí ya lo llevamos adelantado. ¿Por qué? Porque tenemos que sacar jóvenes que estén acordes a las necesidades del mundo actual. Becas al extranjero, ¿no? Este año vamos por 1.500 chavos que van al extranjero, tienen una experiencia fuera de él. ¿Financiados por el recurso público? Público y también empresas. Sí, ya pusimos reglas, empresas también tienen que poner. Y por otro lado, mira, comentar que yo soy un convencido, y lo decía hoy, Guanajuato tiene que apostar mucho en segundo idioma, por ejemplo. ¿Y que ya no necesariamente es el inglés? No, no, bueno, tenemos el alemán, el japonés. Obviamente el inglés se convierte en básico ya, no hay más. O sea, Guanajuato en ese brinco, o lo damos o lo damos, no nos queda de otra. No nos queda de otra. Y en ese sentido, pues tenemos que transitar a él. Lunares que de repente se nos quedan ahí como el aeropuerto de Guanajuato. Sé que hay mucha grilla, mucha opinión al respecto, pero la gestión, las mesas de negociación, ¿cómo van para sacarnos ese espino? ¿Me ganaste? Pues sí, efectivamente. Ahorita comentaba, el eje metropolitano es un eje que tenía años, que no se le movía. Bueno, es un eje que en esta administración se consolida. ¿Por qué se cambió el concepto? ¿Se volvió más viable y más realista? No, porque era una necesidad real. La realidad te alcanza, no puedes aislarte, hacerte un lado. Entonces, ahora conectamos a Silao, que era la primera apuesta, sobre todo por el tema de carga. Pero ahora a León, conectar ya a Silao, León, Puerto Interior, el tema de movilidad de personal, que es urgentísimo. Le decía Tom Gravalos. Yo puedo decirte que el tema del aeropuerto, pues igual, un aeropuerto rebasado, esa es la verdad. Un aeropuerto rebasado, que desde hace año y medio, dos años, le estamos advirtiendo, donde sus metas que tenían ellos al 2020, bueno, desde el 2015 están cumplidas. Está rebasado. Aparte, es un aeropuerto muy rentable. Es decir, hay recursos para invertir. Porque si no lo quieren, se lo dejen a otros. No, ya. Pero ahí, qué bueno, que la sociedad despierte, que los diputados estén atentos, el sector federal, el caso Salim, estar atento allá con la SCT. Agarró buena bandera. No, claro, porque nos lo merecemos, bueno, Pato, nos lo merecemos. Y es un aeropuerto que no corresponde a lo que teníamos. Pero se está negociando. Se está negociando. Yo espero que la empresa responda a esta necesidad. Y así te puedo decir de otros retos, conectar el puerto interior a la autopista Salamanca-León. Ese también es fundamental, hay que concluirlo. Y todo lo que es la zona de servicios. Esto va a ser una zona de servicios para 25 mil gentes que van a estar laborando. Me están cargareando que termine ya la entrevista. Deja de preguntarte rápidamente. Don Javier, yo sabía que ya dejé el gabinete. ¿Qué nos cuentas de eso? Agradecerle a don Javier. Yo le agradezco a don Javier. La verdad, don Javier es un señor que con toda la experiencia, todo el compromiso que hizo en Guanajuato, que hizo a nivel nacional, haya dado la oportunidad de trabajar con un servidor para los guanajuatenses. Yo se lo agradezco. Yo luego cuando lo invité, él me decía, bien, a Julio, te ayudo unos dos años. Don Javier, ayúdeme, haz de escuela. Yo le agradezco. Fueron cuatro años. Cuatro años. Tiene su empresa. Él tiene también su tema familiar. Y yo lo respeto. Para mí, de veras, es un señor al cual yo le he aprendido bastante. Es un señor al cual yo le deseo que tenga mucho éxito en sus nuevas tareas, en su familia. Y yo qué te puedo decir. Gracias, don Javier. Esperar hasta el 30 de septiembre para dar a conocer al nuevo secretario de desarrollo. Sí, y por respeto, por respeto. Ah, por respeto con don Javier. Vas a generar mucha especulación. Pues, mira, ahí se nos adelantó don Javier. Me decía ayer, don Javier, que me comentaba, es que me comentaba algunos proyectos y decía, yo ya no voy a poder. Y yo, no, no pasa nada. La verdad es que esto es el mutuo acuerdo, en muy buenos términos. Y bueno, pues, don Javier ahorita es quien estará precisamente ahí al frente hasta el día 30. Si me lo pidió, yo encantado la vida. Agradecido con nosotros. Te dejamos que vayas a atender a tus invitados. Hombre, gracias. Te agradezco mucho. Gracias. Al contrario, no. Ya tienes cara de hambre. Gracias, muy amable a todos. Vamos a una pausa del gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez.